Muy bien, volvemos al estadio de River con Mariano. Intro caso, expectativa por este primer partido de la Selección Nacional en esta inauguración de las eliminatorias para el Mundial de Rusia. Mariano. Sí, Pablo, esto es lo que va a ser una prueba para el seleccionado del Tata Martino porque va a ser el primero de los dos encuentros que no va a estar Leo Messi que tiene una lesión ligamentaria y obviamente no va a poder estar en esta doble fecha. Hoy Argentina recibe Ecuador aquí en el Monumental. El martes enfrentará a Paraguay allí en el Defensor del Chaco. Y vos decías expectativa, sí. Hace mucho frío, pero de a poco la gente se va acercando aquí al Estadio Monumental. Por acá tenemos gente que está llegando. A ver, nombre, ¿dónde venís? Tomás. ¿Dónde venís? Pilar. Bueno, a ver, la camiseta. Tiene una firma eso, ¿de quién es? De Goicochea. Ah, mirá, de Goico. Bueno, ¿es la primera vez que venís? Sí, pero fui a Brasil a ver el Mundial. Ah, bueno, buen debuto entonces. Sí. En el Mundial. Bueno, papá, a ver, la expectativa para ver a la selección hoy sin Messi. Y creo que vamos a estar bien, el equipo está armado, está probado. Creo que hay gente, jugadores de experiencia y creo que vamos a ganar 3 a 1. 3 a 1, bueno, a ver el resultado. 3 a 0. 3 a 0. Bueno, bien, entonces a gritar los goles. Vengan por acá, ¿de dónde son? De Bursaco somos. De Bursaco, bueno, cuénteme, ¿expectativa? Expectativa muchísima, recién arranca el Mundial y va la eliminatoria. Y bueno, esperamos con ansias que sigamos por el camino que dejó Sabela, ¿no? Bueno, el camino de Sabela y el camino también que inició el Tata Martino con esta Copa América. Pero bueno, con la mejor expectativa, venimos acá con mi hija. ¿A dónde está? A ver, a ver, venga la hija. Con Agustina, segunda vez que venimos a ver a la selección. Bueno, a ver. La estamos entrando en el corazón argentino que tienen con la selección. Agustina, arriesgamos un resultado. 3 a 0. 3 a 0. ¿A qué jugador venís a ver hoy especialmente? ¿No está Messi? No, a todos. ¿A todos? Sí, en general. ¿Ninguno en especial? No, en general a todos. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias. Hasta ahí, compañeros. Entonces, la palabra de alguna persona que se van acercando, decíamos aquí, al Estadio Monumental. Un equipo argentino que va a presentar a Emanuel Mas en el lateral izquierdo. Recordemos que Marcos Rojo se ha bajado en las últimas horas. Así lo ha decidido el Tata Martino junto al entrenador del Manchester United, Luis Vangal. También va a hacer su debut Ángel Correa. Oficialmente con la selección argentina va a estar allí en la delantera. Si les parece, podemos repasar el equipo argentino que va a ir con Romero del Arco. Roncaclia, Garayos también, Díez Manuel Mas. Además, Biglia, Mascherano Pastore, Di María, Agüero y Ángel Correa, los del Tata Martino. El seleccionado ecuatoriano está dirigido también por un argentino. Estamos hablando de Gustavo Quintero que va a ir con Domínguez Paredes, Mena, Achillier, Walter Ayoví, Novoa Castillo, Valencia, Martínez, Caicedo y Bolaños. Los 11 de Quintero para salir a enfrentar al seleccionado argentino que decíamos, no va a estar Messi. Otra de las bajas, quien no va a poder estar esta noche es el tucumano Pereira, el jugador de Juventus que haya pasado también por River. Tiene un golpe en la cintura, entonces no va a poder ser de la partida. Se espera que sí pueda estar el próximo martes ante Paraguay. Bien, Mariano, en minutos volvemos al estadio de River. Se viene la selección nacional de fútbol con la de Ecuador. En minutos más detalles con Mariano, intro caso.